Que no les caiga la sorpresa, estamos visitando todas las compañías, todos los lugares donde hay salud, todos los hospitales, todos los centros comunitarios, estamos en las escuelas, pues ahorita ya están saliendo, todos los lugares, porque no todas las personas con discapacidad están empadronados en DIF, por una o por otra razón están en otra institución, entonces vamos a llegar a todas las instituciones, necesitamos que nos brinden el apoyo, que nos den la ayuda, que quieran estar en este censo, ellos estamos haciendo un censo muy capaz y muy puntual de poner a cada discapacitado en cada lugar en donde se necesita, para poder ayudarlos a ellos, que tantas ayudas tienen, que tantas ayudas pueden tener por medio de nosotros. Tenemos casi mil, casi mil y esto es un triunfo, porque saber el nombre, dónde están, dónde se encuentran, a qué institución pertenecen o a qué institución podrían pertenecer, cómo les podríamos ayudar, es mucho, pero estamos muy contentos, estamos recibiendo muy buenas respuestas. Se les hace un llamado a todas las personas que tienen discapacidad a venir a inscribirse aquí en el DIF, tengan o no tengan necesidad, son ciudadanos nogalenses y necesitamos que estén dentro de ese censo. La Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de la población tiene discapacidad, entonces nosotros andamos buscando nuestro 10% para poder conseguir vivienda, para poder conseguir mejor medicamento, para poder conseguir un banco de prótesis, para poder conseguir un montón de cosas que ellos necesitan y que no estén viajando por ellos. Gracias por ver el video.